Muy buenas a todos chavales y bienvenidos un día más a mi canal y aquí estamos en un nuevo foodtrap con JuanluDBZ Hola muy buenas gente Ahí estamos, vamos a hacer la batalla del foodtrap La batalla del foodtrap consiste en una batalla de atributos Es decir, cuando salgan los 5 jugadores, el rival le tendrá que decir al otro un número Por ejemplo, coge el número 3, yo cogeré el número 3 Y de esos atributos del jugador que me haya salido, pues cogeré el más potente Y lucharé contra él, es decir, yo a él le diré, por ejemplo, el número 4 Él cogerá su jugador número 4 y cogerá el atributo que a él le convenga Perfecto, está perfecto, explicado Aparte esto, según vayamos jugando la gente lo entenderá rápido Esto es fácil de entender, cuando tengamos los 11, pues se acabará el vídeo Y luego iremos a la vuelta, su canal, a ver quién gana allí Pero ahora vamos al lío Pues vamos con el capitán y yo ya te digo un número Te digo el número... Un segundo, acabo de elegir la formación, vale, ya está capitán Te digo el número 3 Yo te digo... el 4, va Vale, el 4, yo elijo el tiro Yo voy a elegir el pase No, 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 el regate, el regate, perdona Regate, venga, yo 89 de tiro Yo 95 de regate ¿Estás de coña? No estoy de coña Extremo izquierdo Bueno, yo soy el que cojo Uf, te digo el número 5 Yo te digo a ti... tú me dices el 5, ¿no? Yo te digo a ti el 1 El 1, vale, me gusta Pillo ritmo Yo pillo el ritmo también No, 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 regate, regate, perdón, regate Yo cojo ritmo 94 92 Uh, vaya batalla, eh 94, 92 Te digo el número Yo te digo el 3 a ti 3 Pues yo el 2 El 2, pues elijo pase Yo también pase Pase 86 No, tío 80 Uy, por poquito Vamos allá Uf, uf Uf, 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 uf Te digo el 2 Yo te digo el 2 El 2, ¿me dices? Sí Muchas gracias Yo te digo el 1 El 1, wow Ah, bueno, tiene un atributo bueno Yo elijo defensa Yo también 88 ¿88? Sí No me digas, Juanlu Sí No jodas, yo tengo 90 ¡Oh! Vámonos Quedan 2, eh Por elegir Yo me queda ritmo, físico Ahí me queda tiro y físico Bueno, bueno, bueno Pues si me queda ritmo Vamos aquí Yo te digo el 3 El 3, ¿me has dicho? Sí Pues yo te digo el 3 también Eh, bueno, físico Yo también cojo físico ¿Cuánto? 81 ¡Oh! 82 ¡Oh, de 1! ¡De 1! Puto amo Venga, solo me queda un atributo Así que tengo que coger 1 Que crea que... A mí también A mí me queda el ritmo Así que voy a coger el lateral Vamos Yo cojo el medio centro Porque... Vamos Eh, yo te digo el 1 Bien, Juanlu Bien, bien, bien ¿Tú dame igual? Yo el 3 El 3 Bueno, bueno No creo que gane Pero bueno Tiro, eh Tiro 78 ¡81 Danilo de ritmo! ¡Oh! ¡Madre mía! Quedan 5 cartas Exacto Viene la parte decisiva Ahora viene lo bueno Aquí nos podemos ya desmarcar del todo Exacto Venga Dímelo Dímelo Venga, yo elijo... Yo te elijo el 3 a ti mismo Ah, bueno, vale Pues yo te digo... Yo te digo el 4 El 4 Venga, elijo tiro Yo físico Tiro 82 ¡Físico 83! ¡Oh! ¡Uf! Una paliza bien rica, eh Joder, eh Madre mía Pero está muy igualado, eh Hay batallas muy igualadas Te elijo el 4 mismo El 4 Pues yo te elijo El 4 también El 4 Sí Venga, elijo regate Yo defensa 77 Venga, regate 89 ¡Vamos! Ah, sabía, sabía que este lo perdía ¡Vamos! Un puntito Este es el punto de la remontada Pues puede ser que sea el de la remontada Porque defensa y físico ya lo tengo gastado Y es más o menos lo que me queda Bueno, me queda el portero Que contaría como un jugador normal Exacto Así que voy a coger el portero Venga, yo ya lo tengo Yo te elijo el 2 El 2 Vale, vale, vale Yo te elijo el 3 El 3 ¡Che! Vale, bien Yo elijo ritmo Yo regate Ritmo 89 No, tío 82 Vámonos Sí, señor Ojo porque vamos 4 a 5 ¡Madre mía, tío! Quedan 2 cartas 2 cartas Hay tensión, eh Y me quedan Quedan 2 cartas y 3 atributos por coger Lo peor, lo peor me queda Lo peor, lo peor, lo peor Tengo que O sea, aquí me tiene que salir un Velociraptor Vamos Por favor Yo no lo tengo mal No te voy a decir que lo tenga mal Porque no lo tengo mal Por favor Dime número El... El 1 ¡No, tío! ¿Tú a mí? Bueno, sí, o sí, o sí, o sí Yo te digo el 3 El 3 Bueno, 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 bueno Eh, venga, físico Pase Físico 85 ¡No, tío! Voy a perder Voy a perder 80 de pase 80 ¡Vamos! La remontada 5 a 5 Viene la carta decisiva Es que me han salido Y ahora solo tengo ritmo y tiro Y tengo que coger un central Yo... Si te soy sincero Yo no lo tengo muy bien ahora, eh Porque he gastado ya O sea No sé si voy a ganar, eh Yo lo tengo más chungo Tengo que coger un central Y me queda ritmo y tiro Venga Vamos Por favor Eh... Yo te ligo el 3 La he cagao La he cagao Si es... Si es que me ha quedado el central de mierda Yo digo el 4 El 4 Pues... Oh, qué suerte he tenido Vale, elijo defensa Si yo ritmo ¿Qué es lo que me queda? He perdido Yo defensa 85 61 ¡Oh! Remontada 6 a 5 Vaya remontada Te he hecho 4 puntos seguidos, eh Si es que me han quedado los peores Prove Si es que esto es... Esto es estrategia, tío Tienes que controlar los stats Pues ahora En tu casa Si que las voy a controlar Ahora vamos A su canal A hacer la vuelta Pero antes tenéis que dejar un like Esao Si os ha gustado este vídeo Porque si os gusta mucho Pues haremos más Así que dejad vuestro like Esao Comentad abajo Todo lo que queráis Y suscribiros Si no lo estáis ¿Quieres decir algo, Juanlu? Nada Que nos vemos en mi canal Y que a ver si te puedes vengar Me voy a vengar Vámonos ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Vámonos